¡Hey! ¿Qué dice la muchachada del mal? O sea, tú pues. En el video anterior me estuvieron preguntando cómo hago para que mi celular Android tenga esos fondos animados tan suculentos como estos que estoy mostrándote acá. Que si bien es cierto, estuve usando fondos de pantallas de Dragon Ball, estos fondos de pantalla pueden ser de lo que tú quieras. Y son infinitos estos fondos de pantalla, literalmente puedes poner los que tú quieras. Y lo mejor de todo es que no vas a tener que instalar aplicaciones de terceros. Y es muy sencillo, es tan fácil como hacer un solo clic y ya se aplica el fondo de pantalla que tú quieras. Pero antes, te recuerdo que me puedes seguir en mis otras redes sociales. Y sobre todo que me sigas en YouTube, porque sigo subiendo shorts de los últimos tips y secretos de tus redes sociales favoritas. Y para tener el tema animado que quieras para tu celular, como este de Merlina que estás viendo, entramos a esta aplicación, que te la voy a dejar en el primer comentario. Como ves, es muy similar a TikTok y accede a las cuentas y videos de TikTok. Automáticamente esta aplicación ya te va a cargar los wallpapers favoritos. Si hacemos clic en videos, vas a poder ver los videos para wallpapers más populares, todos completamente animados. Pero si quieres uno en específico, por ejemplo, voy a poner solamente los de Vegeta, por ejemplo, que fue lo que estuve mostrando la vez pasada. Escribes Vegeta fondo de pantalla y vas a encontrar infinidad de videos de tu personaje favorito. Ya tú escoge qué tipo de personaje quieres o qué serie, lo que tú quieras. Aquí abajo en el botón de compartir, vamos a ver las opciones muy similares al TikTok normal. Pero está esta que dice usar como fondo de pantalla. Simplemente hacemos clic y se va a descargar la imagen y te indicará que ya está lista para usarse como fondo de pantalla para tu celular. Aceptamos y ahora solamente faltaría aplicar. Y ya lo tienes, puedes agregar los fondos de pantalla que quieras, las veces que quieras. Y completamente gratis. Además, la aplicación está en la Play Store. Igual te dejo el enlace en el primer comentario. Y no dudes en pedirme los videos de los temas que quieras. Tengo que poner una intro nueva, ¿no?